M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Hola, bienvenidos a Halloween en tu ranking Este es tu ranking, por supuesto, lo que sirve es votar por el 093808049 Hoy de careta porque es Halloween, así que Happy Halloween para todos Bienvenidos con el auspicio de Faisán, un buen amigo en tu mesa Aquí en Uruguay, el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa Apache Look, la marca al momento y Air FM 100.3 Como decía, 31 de octubre, Happy Halloween para todos Ságanos a buscar caramelitos y cosas, ya hasta ahora se han vuelto a la casa Vamos con la antesala Antesala con Nicumbia al 100% haciendo Pensándote Y también Negronia siendo plena para la gente Bienvenidos al ranking Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical No creo que sea justo lo que haces conmigo Somos enemigos en el amor Pero yo no juego a eso De lastimarnos Si tú me llegas tus besos Me haces daño ¿Qué haces yo pensándote? Vivo día y noche imaginándote Y tú con otro lastimándome Que lo que quieres de mí Ya no quiero seguir ¿Qué haces yo pensándote? Vivo día y noche imaginándote Y tú con otro lastimándome Que lo que quieres de mí Ya no quiero seguir Muchas veces hicimos estupideces Sé que a muchos se les da lo que no mereces Y a veces solo por suerte Ven que la traición se les desvanece Y ya no puedo seguir con este juego Nos está lastimando Si seguimos va a acabar matándonos Y ya no puedo seguir con este juego Nos está lastimando Si seguimos va a acabar matándonos ¿Qué haces yo pensándote? Vivo día y noche imaginándote Y tú con otro lastimándome Que lo que quieres de mí Ya no puedo seguir ¿Qué haces yo pensándote? Vivo día y noche imaginándote Y tú con otro lastimándome ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya no quiero seguir La vieja cuela Mi cumbia Al cien por ciento ¿Qué es lo que quieres de mí? Hace tiempo que ya no sé nada de ti No eres lo que aparezca por ahí Se comenta que andas sola Y yo lo vi Y por algo será que andas sola Las cosas no se dan por sí solas Tienes lo que buscaste Mi amor lo desechaste al mar Y se lo llevaron las dolas Y ya no puedo seguir con este juego Nos está lastimando Si seguimos va a acabar matándonos ¿Qué haces yo pensándote? Vivo día y noche imaginándote Y tú con otro lastimándome Que lo que quieres de mí Ya no quiero seguir ¿Qué haces yo pensándote? Vivo día y noche imaginándote Y tú con otro lastimándome ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya no quiero seguir Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical En modo tropical En modo tropical a una luna creciente, de igual manera, que le den pena a la gente, con eso es suficiente, daré DJ por la de repente, que le den pena a la gente, y un poquito de fernet, pa' sacar las penas de la mente, que le den pena a la gente, hasta en otro continente, que me lo baile como pariente, que le den pena a la gente, con lo negro ni diferente, y cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, esto es pa' que disfruten, pero sin acoso, lo disfruto saliendo del closet, y no pa' que muevan, plena pa' que gocen, va a bailarla por el día y después de las voces, baila pegadito, pero sin pitar el roce, movimiento, dame lo que tú ya lo conoces, yo sé que esto es plena buena, y que te encanta como suena, por lo menos, mamá, tú lo reconoces, que le den pena a la gente, con eso es suficiente, dané DJ por la de repente, que le den pena a la gente, y un poquito de fernet, pa' sacar las calas de la mente, que le den pena a la gente, y hasta en otro continente, que lo bailen como los parientes, que le den pena a la gente, que son lo negro ni diferente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Si era de la que te gusta bailar, de la que empieza y no quiere parar, aquí te traigo un regalo especial, y ahora, que le den pena a la gente, con eso es suficiente, dané DJ por la de repente, que le den pena a la gente, y un poquito de fernet, pa' sacar las penas de la mente, que le den pena a la gente, y hasta en otro continente, que lo bailen como los parientes, que le den pena a la gente, con lo negro ni diferente, y cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Pasaba en la antesala, mi cumbia al 100% y Negroni, ahora posición número 10, esta semana es para Matías Valdés, ¿a dónde vamos? Notificado Muestro 10 Minuto Quuesto 10 Número 10 10, 10, 10 Muestro 10 Yo no me esperaba andar de enamorado, pero tú llegaste y has cambiado algo en mí Desde que te vi Yo no me esperé que me pegara tanto, para ser honesto no imaginas cuánto Descubrí, desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos, mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú, quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú, con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado en otras camas Hasta que encontré mi dama Nuestro quien es Llevo tatuado de tu espalda en mi memoria Y tus lunares son el mapa de mi trayectoria Y aunque no sé ni dónde estamos, mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú, quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú, con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado en otras camas Hasta que encontré mi dama Nuestro quien es Así como nosotros Ponete Monotropical Pasaba en el número 10 Matías Valdés ¿A dónde vamos? Y ahora el número 9 Ingresa Juanjo Morgade Fernet Quédate El enganchado Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Número 9 Número 9 Puesto 9 9 Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada para ofrecer A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena tú no olvidas Esa noche no mando verme Por eso te escapa cuando yo verme Por eso te escapa solo para verme Oh Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada para ofrecer A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena tú no olvidas Esa noche tomas dos verme Por eso te escapa cuando yo verme Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi flow de tu Lo local verme Yo no le invito un shampoo Puesto 9 Puesto 9 Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo Le invito un verme A tus familias no les gustó Pero a ti sí Por eso te rojo Y si tu piquete de fraga Y yo te dice De cualquier pacería La amicida le pegaste Tengo ganas de perrearte Como mueve el buri Arrimo de recate Ya no se separó Y yo no me separé Y es que la calle es la tuya Encerrado bailando una cumbia Sale un modo gitana Goceando por la mañana Sale por la noche Y no te pegaste al otro día Saben que la pampa era prendida Solo maleaste en el baile Que la mira Si un novio no gasta Era arma de mentira Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Bebol los labios empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron la tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a la diez, ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron la tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a la diez, ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Así como nosotros, con este Podo Tropical. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo la mente, la pose y todo lo que mido, que ya no quiero nada que no sea contigo mami. Quédate. Tengo la mente, la pose y todo lo que mido, que ya no quiero nada que no sea contigo mami. Quédate, que la noche sin ti duele, Juanjo Morgade con Fernet, quédate. Si quieres vestirte bien, en un lugar tan especial. Apache Look, Apache Look, si quieres vestirte bien, ven y te Apache Look. Apache Look, Apache Look, en Apache Look encontrás todo lo que buscas. Agraciada 29.53, Apache Look, un flechazo al corazón. Ahora vestirse bien, se llama Apache Look. Aire FM 100.3, la radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Aire 100.3, así pasaba el ranking de lunes. Por supuesto, mañana más posicionales acá en MTU en A más B. Se quedan ahora con Javier, con Joana, con Emiliano, con toda la gente de MTU, por supuesto. Con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3 y Apache Look la marca al momento. Te dejo el chiste malo del día. Claro, los chalecos de fuerza son una cosa de locos. Hasta mañana. MTU presentó el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana.